Si Estados Unidos tiene a Mark Zuckerberg, Ecuador tiene a John Henry Vinuesa. El nuevo fashion icon de la asamblea llegó desde las frías montañas de Río Bamba a imponer moda y generar las críticas de sus encorbatados, enternados y bien peinados colegas que perdieron cámara al lado de este Zuckerberg criollo. Hoy en Vacila la Cachina revisaremos sus fachas más afamadas en el pleno. John, el fashion icon Vinuesa, va a camellar a la asamblea como cualquier mortal. Sin corbata, con chompita, con gorra y hasta con las uñas pintadas a lo Bad Bunny. Los Kat Lagerfeld de la asamblea como Ricardo Vanegas y Baby Torres deben estar aterrados con este contratiempo en la moda legislativa. Y aguanta, John Henry no solo se pone hoodies y gorras para ser único y diferente, sino para opinar en el pleno. Por ejemplo, hizo varias observaciones a la Ley de Desarrollo Económico mientras vacilaba la tinta total con la que jugarías boli el domingo. Otro look que causó impacto fue el de la chompita blanca con un estampado relacionado a la cultura río-bambeña. Y por más que digan que su ropa es sacada de una oferta 2x1 en la bahía, sus prendas son más de marca que las tuyas porque son de diseñadores y artistas de su ciudad. Vinuesa es todo un centenial fashion. En alguna ocasión fue a la asamblea con las uñas pintadas como algunos tiktokers. Su hija de 9 años se las pintó y le pidió que no se las limpiara. Los más fashionistas creen que John Henry debería ser menos hipster y vestirse como un señorito de la asamblea por respeto al lugar. Pero o sea, muchos de sus compañeritos no respetan nada y eso que se ponen corbata. ¿Qué piensas tú? ¿Más valen leyes que encanten a camisas que espanten? Cuéntanos en los comentarios.